¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bensì, due dei bicchieri saranno riempiti metà di vodka. Adesso vedrete il procedimento. Gli Apple riempiremo due metà di vodka. Intanto loro due saranno fuori, Pitchy e Daniele. E poi entreranno, non usciremo e loro mischieranno il tutto. Quindi le regole del dirfano sono sempre le stesse. Ovviamente dentro la bottiglia della vodka liscia c'è acqua naturale. Poi, uno di tirami di coca. Allora, intanto vi faccio vedere che la vodka è chiusa, quindi... Ci ho due etichette. Guarda! Vabbè! Vabbè, comunque, non so se si vede, ma la vodka è... Siete sin te? Ah, sì! Eccolo qua. Basta, ma... Sala madonna! Vabbè! 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 Porco di ne biquiano rinco? Vabbè con porco di ne creu! Vabbè! ¡Los vemos! ¡Voy un bicchiere que son! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! but in sexually y Esto es muy muy fuera Hoy lo ayudamos a hacer para todo Primero para hacer ponerse Este es un segundo ¡Girando! ¿Chi ha fatto? Si, bella Ok, podemos iniciar ¡Preciso! ¡Preciso! ¿Lo veré yo? ¿Lo veré yo? ¡Vai, tira fuera el... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Va, no, no! ¡Va, bello! ¡Vosotros! ¡Será que lo que hace que... ¡Ah, porco de pijá! ¡No, no! ¡No! ¡Va, bello! ¡Ven, piesta de cazzo! ¡Pum! Yo soy un vero uomo, porco mi tengo que grabar la vodka ¡Scomodo! ¡Dai dai porco! ¡Solo normal! ¡Bepi! ¡Bepi! ¡No cazzo, si me scoglie! ¡Bepi! ¡Bepi! ¡Ma c'era troppo! ¡Bepi! 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 ¡Coco la vodka! ¡Bepi! ¡Cazzo! ¡Bepi! 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 ¡Ca loti! ¡Saltísimo! ¡Bepi! ¿Bepi! ¡Bepi! ¡Bep! ¡Bep! ¿Veo so che cazzo giro ti has fatto? ¡Bep! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la pici ahora no me capis cosa he probado es chifo me la veo que la pici sea aún en piedi e tu no hay algo ¡Dai! al menos la vodka es terminada la faccia con un segundo round no 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 una bottiglia de vodka por eso la tuve por eso la tuve no 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 VAI PICCI DI MERDA vai fai un 2 1 cazzo sai la cazzo cazzo come cazzo bello Dani fai un 2 1 stiamo a bicchieri 2 1 mi piace che va di calcio di 4 si ai viene da sboccare piucing piucing DIOO 1 2 3 4 più uno dai dici sei giusto bebi ho sentito rum e ciao sei giusto bebi nooo la cosa più divertente è se ognuno di noi beve un bicchiere di vodka manco solo io dai vai vai dai MEZZO nooo dai 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 e quindi direi che il video raga conteremo un altro un altro vodka virtual è pronta bene no appo mi sa che è un cattuola è bene che torna a casa appo esta es la e realmente no, no, dime que no es que la vodka no es que la vodka no es que la vodka debe per la vodka chico, vamos a bottle no, no no soy yo cual cosa tenis que cabecchiamo se, a 3 cuadros la australia tira la australia contra l'italia Atrás de los morreros si lo voy a beber yo porco con 27 minis con la vodka vodka con la vodka ahora vodka me da ah 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 Oh, un goccio por el 3, el osque Hay goccio Dai! Figa el botonero Hay goccio Es un piccmetro No es difícil, yo, caro Ni banto a te Si, esto va a morir ¡Dais! ¡Dais! ¡Ruco! ¿Puedo siempre beber yo? ¡Begio a fan que huele! ¡Meno mal no me botifiga! ¡Mamma mia! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Lo siento un poco el... ...el ritornare de la vodka? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡L'acqua devi bere per fare la vodka! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fai 8 turni per una birra! ¡Dale, cazzo! ¡Oh, Puffo! ¡No, no! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ‫ PILLA NALLA A PCB Vainen saluta con la examining. Naaaaaaa! The person that she has carried us, por esto video ¿Vab少amente? ¡Mamma mia colpietta! ¡Mi colpietta! You got a look at the parallel world ¡Plan, Thermal! PERROL PERROL Explica cos'è PERROL TU SI ELE INGLESI Si no, no per cazzo Abo Aspetta Abo Mamma E' un becchio del bicchierro dell'acqua BASTA F*** Ma lui non c'è Ma c'è una perpica Mi chiede la Dove soffiare il naso E' un psico plumber AAAAAA GANIER C'è il cazzo Vodka E' otto volte che diceva che non c'è più Nooooo Si voglio passi mondiali F*** UUUUUUUUUUUU PICC BABY Nooo Io lo dobbio AHAHAHAHAHA UUUUUUH AHAHAHA No, no, no PICC a sete ragazzi Nooo, cazzo Vangole Vero Ho entrotto il cazzo No Non I cazzo fai Non tirarla cosii Dammi devi tirarla cosii cazzo Vabbe No, tirarla cosi proprio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no no me sape de esta me no me lo suona raga me lo suona me lo suona dima a de 11 no he esclvaso la birra no he esplosado la birra ¡Gradocco! Que muy gol! ¿Mi a buscar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Francá! ¡Dónde está! ¡Has puesto la palla! ¡Dónde está la palla! ¡Dónde está! ¡No me está mal convirtiendo! Tu me interesa, yo he 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 Yo he 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 l'app que he l'obriaco No pas de traces en un solo video Para el canal E la situación La situazione Un po degenerata Spider-Man no hay o no Ayy andiamo a que chiusura a far yazar Que se callassado Mica no se alza Aspфa de far storia Instagram de mierda En que la app En el que todos los juegos como le estoy en la minchia a la minchia que cazzo pesta de la historia que trinta a posto a posto que es una ballerina e fanculo televisión a la madre a la madre a la madre a la madre rindo ¿tienes un padre tipo No Que cazzo Pie potatoes Vabbè ED PART C ste per a Le bando le bando No, no Pici, si es liberado Pici, ¿cómo es la idea de Apple con la vodka? Es una mierda Pici, si es liberado